Mira que era difícil mejorar un éxito como este de Tan Tan Go Y sin embargo, Bodegas Cepa 21 lo ha mejorado un poquito Este viernes, música y vino Se dan la mano en las bodegas de Cepa 21 Y lo hace con un grupo que vuelve Tan Tan Go Nacho Campillo es el líder de esta banda Nacho, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bueno, encantado de saludarte, de poder charlar un ratito Y sobre todo de hablar de vuestro regreso Bueno, ¿por qué? ¿Por qué decidís volver a subiros a un escenario? Porque lo cierto es que la música nunca la habéis dejado del todo No, yo nunca la he dejado, ¿no? Yo he estado haciendo discos todos estos años como solista He hecho estos últimos diez años tres discos, ¿no? Y bueno, habíamos hecho una promesa Hicimos un último concierto en el 2009 En el Teatro Romano de Mérida Que es precioso esos vídeos Sí, un DVD muy bonito Con colaboraciones de artistas muy especiales Entre ellos Antonio Vega Muchos que ya no están Y hicimos una promesa a nuestros fieles seguidores De hacer un disco en los siguientes diez años Y antes de que acabe el plazo lo hemos hecho Ese disco se llama... Es un disco de éxitos regrabados Con artistas de muy alto nivel Artistas de nueva generación Y también de la nuestra, ¿no? Hemos hecho ahí un compendio de todo Y la verdad es que hemos elegido Las once canciones más significativas de nuestra carrera Regrabadas en un vinilo precioso Que salió a la venta hace... Hace nada Hace una semana El 13 de septiembre Hace nada El 13 de septiembre Y ya ha entrado en listas de ventas Muy contentos, la verdad Ese disco ese, volando sobre un tacón ¿Cómo está siendo volver a volar con Tan Tan Go? Pues la verdad es que es muy ilusionante, ¿no? Porque nos volvemos a encontrar con tantos amigos De hace años en la carretera Y en los escenarios Y la verdad es que la gente está muy entregada Y muy bien, la verdad es que muy bien Estamos muy contentos de la vuelta, ¿no? Hablabas de esa selección de canciones ¿Qué tal han envejecido esos éxitos? Pues la verdad es que son canciones, fíjate Siempre nos han llamado visionarios Porque cantábamos a temas Que hoy están muy vigentes Más que nunca Como esta canción que está sonando, ¿no? Hemos hecho una nueva versión con Miquel y Sal Y es una canción que habla de los refugiados Que ya la escribimos en el año 90 Que a la gente no entendía muy bien Porque entonces no había prácticamente inmigración en Europa Y ahora, fíjate Ahora está muy vigente Desafortunadamente, claro, ¿no? Un tema por resolver que es muy complicado Pero nosotros apostamos por, no sé Por dar refugio a la gente que lo necesita A la gente que viene de las guerras y tal Pues hay que tomar medidas No se puede dejar la gente tirada en el mar Oye, y a la hora de preparar estos conciertos Como el que vamos a vivir en este ciclo único En Stay Alive Este viernes 27 de septiembre ¿Qué está pesando más a la hora de elegir las canciones? ¿Los éxitos? ¿Las canciones favoritas de un hermano o de otro? ¿O cómo llega la voz también a esta nueva etapa? Mira, pues un poco de todo Yo creo que hemos elegido las mejores canciones Tocamos prácticamente el disco íntegro El nuevo Y hacemos algunas primicias Algunas canciones nuevas Que irán en el próximo álbum Y luego alguna que otra canción Que no está en el disco Pero que nos apetece tocar también, ¿no? Hay un poco de todo Y la gente lo disfruta Porque tenemos tantas canciones ya Y en estos Tenemos 10 álbumes como Tantango Y hay más de 300 canciones Imagínate para hacer la selección Pero vamos Esta va a ser una gira de éxitos, ¿no? Oye, y la gente lo agradece mucho En ese nuevo disco En el que estáis ya trabajando ¿Habéis sido también un poco visionarios? ¿Se cumple ese calificativo para Tantango? Pues creo que sí, creo que sí Hay algunas canciones Hay una canción que habla de los peligros Y los excesos de las redes sociales En las que estamos inmersos Es un poco la antítesis, ¿no? Atrapados en la red Y luego hay canciones sociales Como nosotros acostumbramos a hacer Somos artistas muy comprometidos Con los problemas del mundo, ¿no? Y luego hay también canciones de amor Hay un poco de todo Digamos que en la música cabe todo Oye, ¿y qué tal encaja vuestra música En esa que cabe de todo? Y además con un compromiso social Con un buen vino De La Ribera de Duldero Pues la verdad es que encaja muy bien Nosotros somos muy amantes del buen vino Y de hecho también tenemos Hemos lanzado un vino Para una campaña de vinos también Para vender con el disco Un vino tan tango Y no es Ribera de Duldero Pero bueno Hay que probar de todo Es muy buen vino también La verdad es que nos encanta El Ribera de Duldero Y bebemos mucho El Ribera de Duldero aquí en Madrid La verdad Este viernes va a ser especial Este concierto Os vais a ver tocando Yo ya conozco las bodegas Zepa 21 Y os vais a ver tocando Entre viñedos Os habíais visto en una Igual la del teatro romano También fue muy imponente Pero esta va a ser especial Va a ser muy especial Nos gustan siempre escenarios atípicos El teatro romano de medida Es maravilloso marco Y las bodegas Zepa 21 Creo que son maravillosas También va a ser un marco Muy propicio para hacer música Y para Confraternizarlo con un buen vino Como se dice Casarlo con un buen vino Pues ojalá Es el concierto de este viernes Sea el inicio de muchos años De Stay Alive Y otros tantos más También de TamTango Nacho Campillo Gracias Y nos escuchamos el viernes Muchas gracias Un placer enorme Más valiente Oh Manuel Raquel Manuel Raquel No aguanto Si quiere el primer invierno Volando sobre un tacón De las vedadas huyendo La última vez que le di Nos fuimos a emborrachar Debajo del maquillaje No pudo disimular Un cierto pudor antiguo Y al fin un poco de par Quiso volar y salto No pude llegar a tiempo Y por las lágrimas Sin dolor Me las ha arrancado el viento Se fue sin decir adiós Sin un grito Ni un lamento Creo que iba contento Manuel Raquel No aguanto Si quiere el primer invierno La detuvieron Mil veces La pobre se fue rompiendo Es muy difícil Pasear De incógnito En el infierno Oh Manuel Oh Raquel Se marchó Oh 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 Es solo una paja más La pobre se fue rompiendo No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto Pero no aguanto No aguanto ¡Gracias!